Si alguien puede levantar su mano y abonar a Dios Me levanto y vejo las nubes desde mi almohada Y me evito a pensar que tal vez mañana no vea mañana Y ya trata que muchos no tienen Y muchos se conforman solo porque va y viene No me quites la gracia, sé que soy merecida Ni tampoco las cosas que a través de ella reciba Dios No me quites la voz, si mal el tres en dos La razón que no hay nadie te llame Dios, lo único Dios No quites la felicidad, en ti estoy envuelto Sin ti me siento como un ser vivo que también ha muerto No me quites el fuego, no me quites el hielo No me quites la pasión que sigue ya muero No me quites el cielo, las nubes y el suelo Pues caminar contigo es lo que quiero, te quiero y prefiero Por mi señora desde que me quites tu presencia Que es lo que hace que el mujer papite con gracia sobre gracia No me quites el gozo poderoso, no me quites lo de tierno y amoroso Si quieres llévate el agua, pero no tu compañía Si quieres llévate el sol, pero nunca tu melodía Mi guía, mi investigador de la CIA Mi padre, mi madre, mi hermano, mi tía Que te digo, mi hijo, mi hijo, yo tu hijo No hay opción, siempre te elijo el verbo Que siempre es tu, que yo nunca prefiero No quites el motivo Que me da la fuerza, que me obliga a escribir Para palpar la esperanza Palabras de confianza que me coquen los versos Tu destino único que hiciste público en el universo Hubieses estado en aquí y de venir a quedarme Me quedo en la eternidad y es mejor aparte Que no quites el universo, pues sin ella no pudiera comparar Para tomar, cantando diles Que tú eres mi aire Ven y dame de tu aire No te lleves el aire ¿Por qué? Porque tú eres mi aire Tú eres mi aire Ven y dame de tu aire No te lleves el aire Porque tú eres mi aire No me quites tu presencia No me quites tu clemexia No me quites tu aliento No me quites tu sustento Esta poderosa demencia Que me da paz en medio de la guerra y la paciencia Me devolencia Me llevo al cielo con violencia Quinta la ignorancia Me volviste la inocencia Tu aire Para mí es vital importancia Se asfixia mi alma Si yo no percibo tu fragancia ¿Tú acuerdas con la palpancia? Canta conmigo y dígale Tú eres mi aire Ven y dame de tu aire No te lleves el aire Porque tú eres mi aire Tú eres mi aire Ven y dame de tu aire No te lleves el aire ¿Por qué? Porque tú eres mi aire Señor Dígale tú eres mi aire Ven y dame de tu aire No te lleves el aire ¿Por qué? Porque tú eres mi aire Señor Dígale tú eres mi aire Ven y dame de tu aire No te lleves el aire ¿Por qué? Porque tú eres mi aire Señor Dale un aplauso fuerte No te lleves el aire 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 ¡Gracias!